En Cultura Totonaca recibimos tickets y esos tickets nos dan acceso a las áreas de esparcimiento, por ejemplo a la tirolesa, a la pared de escalada, a la Rueda de la Fortuna Panorámica y bueno, todas las alternativas de esparcimiento. Lo de los niños, bueno, hay algunas actividades para niños específicas de esparcimiento y hay actividades para niños de temas culturales, por ejemplo en el Xanatlín, los niños que van y aprenden o escuchan la música o tienen actividades, por ejemplo, en la unidad de género de la Secretaría de Turismo, donde les enseñamos el respeto a todas y a todas las personas y todos los géneros para que convivamos en este respeto de todas las personas. Entonces, todo eso que les vamos enseñando les da como recompensa, pues aprender a disfrutar ya nuestras actividades de esparcimiento. Secretario, hoy inician los artistas invitados a la cartonera musical por la noche. Ya empieza también, bueno, hoy el arribo de más personas precisamente que se van a hospedar. ¿Qué han reportado los hoteleros de la zona de Papantra y Costa Rica? Bueno, Papantra estamos 100%, tenemos también la zona de acampar, no sé en la parte de allá si se logra apreciar, si no se logra apreciar por aquí, cuando se suban a la Rueda de la Fortuna lo van a poder ver, es una zona de acampar muy amplia. Poza Rica está ya también a partir de hoy casi prácticamente al 100%, ya hay muchas personas que están buscando hospedaje en Tuxpan y bueno, pues esto ha sido un éxito total, un éxito rotundo en el sentido del beneficio al sector empresarial, al sector hotelero y a nuestras comunidades indígenas que es lo más importante. Este año las actividades que ustedes van a recorrer y que van a ver, por ejemplo, los arcos de palma, es algo tan sencillo, algo tan básico que nosotros lo pudiéramos así como no ponerle tanta atención, está hecho por manos artesanas de nuestros indígenas, de nuestros pueblos originarios y ahora no se le dio, por ejemplo, a una sola persona que lo hiciera todo, que a veces traen empresarios de otro lugar a trabajar y jóvenes que son bienvenidos, pero ¿por qué no se lo damos como en este año a todas nuestras comunidades indígenas? Eso fue en vinculación con el Consejo Supremo de Totonaco, el Tata Gerardo ha hecho un trabajo de recorrer cada una de las comunidades y ahí nos dijo, bueno, en esta comunidad que tal vez es muy pequeña, de cinco o seis casas, aquí saben hacer la palma y en esta trabajan el barro y en esta trabajan la madera y así hemos logrado incluir a todas las comunidades de la región para que participen de manera activa con nosotros, además de las etnias indígenas y de las etnias de otros estados que nos acompañan. La seguridad, sí, por supuesto, como en todos los eventos que hemos venido realizando, hacemos un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, con la Secretaría de la Marina, la Defensa Nacional, el Ayuntamiento y por supuesto el Estado de Veracruz, donde trabajamos haciendo un plan estructurado, tenemos más de 1.100 elementos en un cuerpo, en un trabajo operativo de fuerza de tarea y somos casi 2.500 personas entre servidores públicos y personas de la iniciativa privada que están colaborando con Cumbre Tajín. La invitación primera por parte de la Secretaría de Turismo la hacemos abierta, después empezamos a hacer invitaciones específicas y lo más importante es, insisto, el Consejo Supremo Totonaco y el Centro de las Artes Indígenas a través de los vínculos ya de muchos años de trabajo y de experiencia con diferentes etnias, diferentes estados, es como se les hacen las invitaciones y ya están aquí presentándose con nosotros, bueno, de diferentes estados. Un ejemplo que es el más, que se visualiza más es, por ejemplo, los grupos de voladores. Hay siempre un encuentro internacional de voladores y hoy, por ejemplo, si ustedes pasan al Museo del Volador, ahí van a ver los diferentes uniformes que parecieran muy, vestimentas también, que parecen muy similares, pero cuando recorremos el parque, entonces ya observamos quién viene de Puebla, quién viene de Tlaxcala, quién viene de Guatemala y ahí es donde tú percibes que ya los visitantes son de varios estados. Bueno, Cumbre Tajín, más que un preámbulo, es un escenario totalmente independiente, es un escenario que es icónico del Estado de Veracruz, es icónico de la región Totonaca, pero además ya es, pues, uno de los festivales o el festival cultural en cuanto a pueblos originarios más grande de Latinoamérica, es un festival muy importante, obvio no quiero mencionar algún estado, pero hay otros estados que tienen festivales culturales muy posicionados, pero hacen referencia a culturas hispanas, a tradiciones hispanas y Cumbre Tajín hace referencia a una cultura viva, ancestral, una cultura prehispánica que se ha venido desarrollando durante muchísimos años, hablamos no sólo de 500 años de historia, de mestizaje, no solamente de 500 años después de la conquista, sino que 300 años atrás, por ejemplo, aquí el Tajín había estado ya, que ya habían migrado, ya estaba vacío, ¿no? Entonces hablamos por lo menos de 800 años de historia de esta cultura viva, que gracias al trabajo de muchas, cientos y miles de personas, hoy, pues, a nosotros nos toca coordinarlo, pero disfrutarlo, entenderlo, pues, le corresponde expresárnoslo al Centro de las Artes Indígenas. Gracias, secretaria, aprovechando que este tipo de actividades ponen en el centro a Veracruz, el SIN hoy en día, las producciones químicas están volteando a Veracruz, ¿cómo está este tema que vemos que a través de las redes sociales de la secretaría, pues, mencionan mucho que televisoras también de la nacional e internacional están llegando a hacer grabaciones aquí en el Estado? Sí, hemos hecho un trabajo, digamos, con una estructura diferente desde hace un año, donde estamos posicionando, pues, todas nuestras locaciones, dependiendo de cada película, hay locaciones que buscan ciudades, selva, playa, etc. Estamos haciendo un crecimiento en nuestro catálogo de locaciones y un contacto directo con diferentes productoras, por eso es que, pues, hemos visto que se están grabando telenovelas y los ayuntamientos nos apoyan, nosotros hacemos los contactos, vemos a las productoras que tengan cierto interés, que les llame la atención Veracruz, los invitamos a los scoutings, conocen Veracruz, hacemos todas las reuniones operativas y ahí le dejamos la mano a los ayuntamientos para que ellos le sigan atendiendo. Tenemos una, ahorita una propuesta, bueno, una revisión ya de scouting de nuestras locaciones de Disney, de Fox y de otras productoras. Son las más grandes, las más reconocidas, pero hay varias, varias producciones. Viene otra telenovela muy fuerte para el siguiente semestre, además de varios comerciales, muchas producciones más pequeñas, pero ejemplo de una de ellas, el año pasado, solamente una dejó más de 340 millones de pesos de derrama económica. Eso es significativo. La producción del año pasado de Disney utilizó el encero, ¿no? Sí, fue en el encero, el campo de béisbol, solamente, de fútbol, perdón, solamente para todos sus trailers y todo su catering impresionante, pero toda la gente, todos los panaderos del pueblo, pues todo su pan era para el catering. Todas las personas que se dedicaban a la fondita, a todos los contratan. Entonces, esa derrama económica, pues permea directamente en la sociedad. De las representaciones de la UNESCO, vienen no solamente a Cumbre Tajín, sino de manera constante, vienen a estar en contacto con el Centro de las Artes Indígenas y trabajan muy de manera coordinada. En un primer corte, nosotros por la proyección que traíamos en cuanto al perfil del visitante de la región y del festival, teníamos calculado alrededor de 150 mil visitantes, pero conforme se fue presentando el elenco y las presentaciones en diferentes estados, pues ese perfil se va modificando y pues lo vamos a superar. Yo creo que al final les damos las cuentas. Pues prácticamente de aquí está, digamos, trabajándose de manera general sobre los mismos patrimonios, pero en el Estado, pues hay varias inquietudes de diferentes municipios que quieren establecer sus festividades o sus actividades como parte del patrimonio. Es un proceso largo, no es un proceso nada más de levantar la mano y decirles quiero ser patrimonio. Primero se tiene que hacer un estudio, un análisis y que esté soportado en ley para que el Instituto Veracruzano de la Cultura primero los nombre patrimonio local, luego patrimonio del Estado, después empezamos ya la escalada hacia patrimonio de la humanidad, ya sea tangible o intangible. Pues sí, es un proceso muy largo y ahorita pues apenas hay iniciativas, hay inquietudes de municipios por hacerse alguna de sus festividades como patrimonio, pero primero debe ser local. Sí, de hecho siempre que tenemos festivales y actividades de turismo, ya sean festivales o algún tipo de actividad donde nosotros prestemos actividades gastronómicas o fomentemos el arribo de turistas, siempre hay una estrategia coordinada con la Secretaría de Salud para que vayan a hacer las inspecciones, pero no en un sentido de sanción, sino en una revisión previa para asesoría y para mejora. Y por ejemplo aquí en el festival, ustedes van a poder observar, hay un sinfín de actividades gastronómicas, todas son primero revisadas, las condiciones, se les da un curso, si no acreditan el curso, si no llevan el curso completo, no se pueden instalar y después del curso se les vuelve a hacer una verificación tanto por salud como por protección civil, porque hay algunos, por ejemplo, hasta la persona que usa el esquite, que vende el esquite, pues tiene que prender el gas, entonces todo eso se va verificando de manera coordinada. ¿No ha habido resistencia por parte de los comerciantes? No, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, las personas están muy satisfechas al día de hoy con lo que se está presentando en la cumbre, como cualquier evento de esta magnitud, pues siempre hay detalles que tenemos que ir resolviendo sobre la marcha, la verdad es que ha habido muy buena aceptación, ejemplo de ello es la primera cumbre desde hace muchos años, que no hay tomas ni manifestaciones. El día de hoy todo lo platicamos previamente, porque hemos tratado de incluir a las personas, que las personas que venden un esquite, que venden un raspado, bueno, pues acredita tu curso, entrega tu revisión de que está todo limpio y pues pasa y comercializa, ¿no? A veces por llevar un pseudo orden, somos clasistas en el sentido de no dejar entrar a los comerciantes y no pasa nada, porque igual pueden entrar, pueden ingresar de manera ordenada y comercializar y eso es un evento para todas y para todos. Bueno, ahora sí por giro no lo tengo identificado, pero entre todos son alrededor de 320, 320 y tantos, entre todos. ¿Y la inversión que se destinó para esta cumbre está aquí? ¿Y la derrama económica ya con esos primeros números que están teniendo, a cuánto podría acceder? Bueno, la inversión nosotros tenemos un presupuesto previo, no nosotros, es un fideicomiso, como saben, independiente, el fideicomiso tiene un presupuesto de 16 millones 800 mil pesos para operar la cumbre y de ahí, por ejemplo, se comercializan los establecimientos de alimentos y se comercializa la entrada y entonces se va generando un retorno que es mínimo, pero yo creo que vamos a superar el retorno de los otros años, de hecho hoy ya está superado y ese es algo en beneficio del parque y en cuanto al retorno de inversión, pues definitivamente va a ser 20 a 1, seguramente. Con lo proyectado de inicio íbamos 10 a 1, yo creo que sí íbamos al 20. Gracias.